Se desató un infernal balacera que duró varios minutos. Un contingente policial de la Unidad de Servicios Especiales de Cajamarca llegaron hasta la zona de Huatraruco, en el distrito cajamarquino de San Juan, donde se reportó un enfrentamiento entre comuneros. Sin embargo, fueron recibidos a balazos. Lamentablemente, el fuego cruzado cobró la vida de un valeroso policía y dejó a otro herido. El superior PNP, Raúl Romero Roncal, que tenía 36 años de servicio, fue abatido tras recibir un disparo en el fémur de la pierna derecha. Mientras que el sucooficial técnico de tercera, Asdrubil Altamirano Fernández, fue herido de gravedad en la pierna y la mano. Los efectivos habían sido atacados por unos comuneros que invadieron los predios de la cooperativa agraria José Carlos Mariátegui. Según los policías, los atacantes usaban armas de largo alcance con miras telescópicas. Los restos del sucooficial Romero Roncal fueron llevados a la morgue del Hospital Regional de Cajamarca, donde fueron recibidos por sus familiares. Son las cosas que se dan cuando la policía tiene que estar realmente cumpliendo su deber. Al mismo hospital también fue trasladado el herido Altamirano Fernández, que aún continúa internado recuperándose de sus heridas. Desde Lima, el comandante general de la Policía Nacional, General José Lavalle, se pronunció sobre este ataque. Hubo una emboscada. Lamentablemente tenemos a un colega, un superior fallecido, producto de los paros de armas de fuego, y otro que se encuentre herido. Un equipo de la División de Investigación de Obisidios y el director de Investigaciones de la Inspectoría General se dirige al lugar de los hechos para las investigaciones del caso. Y otra palacera.